Culminó con total éxito una nueva edición del torneo infantil de fútbol Copa Ciudad de Posadas, la cual tuvo lugar en el Takurú Social Club durante varios días y reunió a más de 1.500 chicos divididos en 86 clubes de diferentes puntos de la provincia y países vecinos. El balance fue muy positivo, principalmente porque el clima ayudó, mucha colaboración de los padres, mucha asistencia en los horarios de los partidos. Más de 1.000 padres participaron de los eventos diariamente, que es lo que hace al espectáculo, le acompañaron a sus hijos que vinieron a jugar y eso es muy importante para el crecimiento de los jóvenes. Más allá de los resultados futbolísticos, lo principal en este tipo de competencias es que los pequeños, en este caso de entre 7 y 14 años, tengan varios días disfrutando a pleno de la disciplina que los apasiona y así puedan conocer a chicos de clubes de otros lugares, se puedan divertir y crezcan jugando. A mí me gustó que pudo tapar todo y que ganamos. ¿Cómo viviste este torneo? Bien, porque yo le di una asistencia a él. Y eso es lo lindo, el compañerismo en el fútbol. Sí. ¿Contentos? Sí. ¿Qué fue lo que más disfrutaron? ¡El partido! ¿Qué es lo que más les gusta de jugar en el fútbol? Estar jugando. ¿Hacer goles? Sí. ¿Qué es lo que más les gusta de jugar en el fútbol? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!